Rumpimos el récord Bueno, rompieron porque yo estaba clandestino Tenemos los demás coches Falcon Impala ¡A huevo! Un Impala, un Mercedes mucha banda Hot Rods y la gente disfrutando de un desfile de coches antiguos ¡Qué maravilla! Los policías son tus amigos ¡Jove, no pasa la verificación! ¡No importa! ¡Eso! ¡Jove, no pasa la verificación! ¡Jove, no pasa la verificación! ¡Jove, no pasa la verificación! ¡Ahí están! Me dejando correr Gran, gran Como ven atrás también hay coches Unos descompuestos Nos quedan de la hueva Pero una gran hermandad Esto de los autos antiguos Ya yo soy franquimostro, estoy manejando Este coche Que bonito Que bonito Con todo y lo que hace este país Por separarnos Somos más fuerte que ellos Coches antiguos, pretextos Para divertirnos Nos apelan Chequen, hasta las güeras se acercan a los coches Una maravilla Que bueno que me colé Gracias por ver el video So